La justicia tiene que afincarse profundamente en la Constitución y es a partir de ahí que se imparte la justicia de lo que está establecido en la Constitución en las leyes. Pero no se trata de que eso se haga de manera mecánica, de manera burocrática, sino que hay todo un proceso de adecuación de lo que plantean las leyes a la realidad cambiante y dinámica en que vive la población y se debe hacer con un uso adecuado además de la inteligencia y de ese sentido de justicia al que hablábamos. Otros valores serían, por ejemplo, el de la independencia, al que ya se refirió en el material que se ponía de inicio, algunos de los jueces en su función de impartir justicia lo deben hacer obedeciendo las leyes y libre de influencias ajenas al proceso que se está ventilando. Únicamente con su conocimiento, únicamente con su interpretación de la ley, únicamente valorando las pruebas de las que ha tenido acceso a partir del proceso debe dictar sus decisiones. Debe ser imparcial. Generalmente los procesos judiciales traen conflictos entre personas individuales o grupos de personas o personas contra entidades. Y las personas, los que acuden al tribunal, las partes en los procesos deben ir con igualdad de parte. Y el tribunal debe adoptar una posición imparcial. Dejar que sean las pruebas, los argumentos que se esgriman en el conflicto los que le permitan arribar a una justa decisión. Debe haber transparencia en la actuación de los jueces. No basta con tomar una decisión adecuada, no basta con tramitar bien un proceso. Tiene que ser creíble, tiene que ser visible, tiene que apreciarse. Se pudiera incluso adoptar una decisión correcta. Y si el camino por lo que se ha hecho tiene algunas actuaciones de los jueces, de los juzgadores, que no están claras, que son turbias, que pudieran interpretarse como que hay una parcialización a favor de una o de otra de las posiciones, pues la justicia no sería transparente. Y en el caso de Cuba, la justicia, esa que se imparte a nombre del pueblo, tiene que tener ese valor de la transparencia.